No sé en un plan ya me reveló Ella se fue con mi niño rico En tu fiesta blanco y yo crezco amarillo Con el parque lo va a pasar Con tu lucha en el santo de papá Y en tu fiesta de ser marica Con tu tienda en el cuerpo Te pongo mi capitán Su rechazo amor Te vuelve a llenar mi chica Con tu tienda en el corse Te pongo mi capitán Su rechazo amor Te vuelve a llenar mi chica Con tu tienda en el corse Te pongo mi capitán Pues que te pongo mi capitán списonos lo que voy a llenar Siento un pala sin tu ser Siento que a destrozarme porque No te vas preparando No te voy a ir esta noche Te reirán nunca más de mí Que siento que me vas a morir Te quito hacerme más que ella Te volverán con unido Te volverán con un día Siento un palomón Te vuelve a mi chica No te vas a ir a hacer Te vuelvo a mi chica Siento un palomón Te vuelve a mi chica No te voy a ir a hacer Te vuelvo a mi chica No te voy a ir a hacer 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 Y tú me quitaste lo que más querida Y volverás conmigo a ver hoy día Super amor, te vuelvo a ver mi chica Te recocenás, te vuelvo a mi camina Super amor, te vuelvo a ver mi chica Te recocenás, te vuelvo a mi camina Super amor, te vuelvo a ver mi chica Te recocenás, te vuelvo a mi camina Super amor, te vuelvo a ver mi chica Te recocenás, te vuelvo a mi camina ¡Gracias!